Ahora entiendo que la cordura va a imperar y que seguiremos adelante. Gracias. Nosotros vamos a continuar desde aquí, desde Casa de Gobierno, en esta cobertura, en esta guardia periodística interrumpida que está efectuando Argentina Televisora Color desde la Casa de Gobierno. Las imágenes de exterior son elocuentes de lo que ya está aconteciendo aquí en un tiempo que se presenta como frío, como desapacible, pero que no amedrenta a nadie, por el contrario, la gente sigue estando autoconvocada. También aquí se están recibiendo muestras de adhesión hacia la tarea periodística que se está efectuando no solo por nosotros, sino prácticamente por el sentido de la tarea que están desarrollando todos los medios periodísticos. De momento es todo lo que acontece aquí, nosotros continuamos. En esta guardia, en la Casa de Gobierno, retornamos a ustedes. Sí, Carlos Campolongo, sí. Sí, estamos escuchando, sí, 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 tengo retorno. Ay, por Dios. Estamos escuchando la transmisión. Carlos Campolongo. Carlos Campolongo. Carlos Campolongo, ¿me escuchás? Sí, sí, nosotros estábamos con retorno, estábamos pidiendo ingreso. Precisamente habíamos dialogado hace unos instantes con Diego Ibáñiz, que nos había manifestado que iba a encontrarse con el Ministro del Derecho para venir hacia aquí. Los estábamos aguardando. Les comentamos que es incesante el ingreso en este momento de personalidades políticas, tanto del partido gobernante como de otras fuerzas políticas que se están convocando ya aquí en la Casa Rosada. Lo que les diríamos es que ni bien ingrese el Ministro de Trabajo junto a Diego Ibáñiz y otros dirigentes sindicales, iríamos, si ustedes lo estiman conveniente, a la entrevista con ellos. En este momento nos estamos viendo en imagen. Exactamente, nosotros estamos en el interior del Salón de los Bustos. Estamos... 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 Gracias, señor. Y creo que en breves instantes más vamos a poder comenzar a dialogar con todos ellos. Lo que podríamos agregar, Carlos, si me permitís, es que algunos hombres, como en el caso de Diego Ibáñez, han estado en forma prácticamente ininterrumpida aquí en Casa de Gobierno en estas últimas horas, yendo, viniendo. ¿Cuál es el trámite de identificación? Exactamente. Ya estamos prestos para iniciar el diálogo con ellos. Sí, como se podrá observar, el trámite de identificación es realmente riguroso absolutamente para todo el mundo. Este, aún para aquellos que son absolutamente conocidos públicamente, como puede ser el caso de Saúl Ubaldini u otros dirigentes gremiales. Está Armando Cavalieri acá, ya nos estamos aproximando para dialogar con ellos. Vamos a pedirle, Cavalieri, buenos días. Un nutrido grupo de dirigentes sindicales. Sí, sí, venimos una vez más a reafirmar nuestra participación y nuestro apoyo al sistema democrático y a comprometernos en esta emergencia para que toda la República tenga un real pronunciamiento del movimiento obrero hacia el sistema democrático. Sí, me están pidiendo por interno que dialoguemos con Ubaldini, pero ellos en realidad han iniciado el camino de ingreso. Hay algo así como, entendemos, un compromiso de horario en cuanto a la presencia de aquí, indudablemente cuando salgan de la reunión que van a mantener ahora, volveríamos nosotros para ya entablar el diálogo con todos ellos o con aquellos que ustedes estimen necesario trasladar al diálogo. Carlos. Bueno, mirá, está el doctor Juan Carlos Pugliese, está Francisco Paco Manrique, han ingresado a este grupo de dirigentes sindicales, también está el secretario Roberto Bigatti. Vamos a acercarnos porque Lorenzo Miguel ha quedado aquí interceptado por un grupo de periodistas, vamos a poder hablar con él. Lorenzo, Lorenzo Miguel, por favor, un segundito. Buenos días. Buenos días. Usted ha venido aquí con este grupo de gente, con este grupo de dirigentes sindicales. La entrevista es con la presidencia. Y a dar la decisión que hemos hecho desde un comienzo de este hecho castrense, y reiterando lo que hicimos en otros tiempos ante hechos similares a esto. Sí. Bueno. Espera, espera un segundito, tenemos auriculares acá. Carlos Campolongo va a dialogar con usted. Hola, Campolongo. Sí, pero la memoria no nos tiene que fallar a los ciudadanos, que a los gobiernos constitucionales hay que defenderlos, y si en su andar no han cumplido con su función o su misión, será el pueblo mismo por medio del voto el que lo tenga que sacar. Por eso que muchas veces se da la oportunidad, como me están dando en este momento, y recordar esos malos momentos, que eso fue el principio del desastre del país. O sea, quitar o sacar a un gobierno elegido por el pueblo. En este momento, como eso lo hemos pasado, los trabajadores y los hombres que no pensamos con el actual gobierno, pero sí tenemos una obligación de venir aquí a dar nuestra adhesión, porque consideramos que este atrevimiento que se está haciendo hoy le trae graves consecuencias al país, y en consecuencia también a los trabajadores. Usted se lo merece. Bien, Carlos, nosotros seguimos desde aquí, vamos a estar, como lo hemos hecho, en forma ininterrumpida en la cobertura desde Casa de Gobierno, retornamos a ustedes en cuanto se produzcan novedades, en cuanto ustedes lo estimen conveniente, volvemos a la cronía. Siempre es el trabajo que han colaborado en eso, pero por sobre todas las cosas, vamos a guardar la tranquilidad, esperanzados en la palabra del señor Presidente, que en las próximas horas se va a solucionar el problema, pero mientras tanto, tal cual lo venimos haciendo desde el día que comenzó el conflicto, vamos a permanecer en la Confederación General del Trabajo, esperando la solución, y por otro lado, manteniendo informado, no solamente a las organizaciones adheridas, sino también a las delegaciones regionales de nuestro país. ¿Qué reflexión le merece la reacción de la clase trabajadora ante este acontecimiento? Bueno, la mejor, por sobre todas las cosas, el esfuerzo que han realizado mujeres y hombres, no solamente en Capital Federal, sino también en todas las delegaciones regionales, donde han sido vanguardia nuestras delegaciones regionales en la defensa de la vida constitucional. Por otro lado, también, el agradecimiento a todos los sectores que se acercaron a la Confederación General del Trabajo, a todas las entidades mundiales, sindicales que nos han brindado el apoyo, y ello no es llena de satisfacción, ya que se puede tener disenso en lo que sea socioeconómico, pero en el afianzamiento de lo que es la vida constitucional, nosotros lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Luchamos contra una dictadura y vamos a luchar, si es necesario, quiera Dios que no, en la defensa de la democracia. Muchas gracias. Gualdini, si llegase a una situación de un planteo en donde lo que habría que hacer es tomar una suerte de actitud más activa en la defensa de la democracia, ¿el movimiento obrero tiene prevista algún tipo de actitud, algún tipo de curso de acción? Está todo previsto, nosotros nos movemos con realidades, tenemos un cuadro de mecánica trabajado, y lógicamente esperamos la solución del problema, en caso contrario ya sabremos lo que tenemos que hacer, lógicamente estamos comunicados permanentemente, no solamente aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino con todo el interior del país, y va a ser unánime el apoyo de los trabajadores a la vida constitucional. ¿Cuál es su impresión de este encuentro con el Presidente Alfonsín con respecto del propio Presidente? Bueno, el señor Presidente nos ha agradecido nuestra posición, hemos demarcado que el disenso que tenemos en la fase económica y social no dista para el apoyo político que hemos brindado al sistema, y lógicamente así vamos a continuar. Es decir, que hemos luchado contra una dictadura y vamos a luchar para defender una democracia. Gracias. Este era nuestro diálogo aquí en el Salón de los Bustos con Saúl Ubaldini desde la Casa Rosada. Me dicen que está Chavarria atrás mío, esa es la que nos dice así. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien. ¿Resultado de la reunión? Muy positiva. Fue una reafirmación total de Movimiento Obrero Organizado, como también de las autoridades del Ministerio de Trabajo, para la consolidación del sistema democrático que gobierna el país. Por supuesto que estamos todos, yo diría que como corresponde obsesivamente sobre el tema de este curso de sedición militar, pero no obstante, hay información que dice que se ha seguido avanzando en la búsqueda de la realización de la trama del pacto social. ¿Esto es así? Consideramos que el Movimiento Obrero está trabajando consustanciado por el Ministerio de Trabajo en lo que podríamos llamar el acuerdo para la concordia nacional sobre la base del crecimiento económico y de la justicia social. Es decir, estableciendo cuáles son las condiciones necesarias para que se logre la necesaria concordia nacional. Pero con un objetivo, el crecimiento nacional y la justicia social. Bueno, esto significa, hablando en términos económicos, que hay que acordar una pauta de crecimiento, sobre esa pauta de crecimiento hay que acordar una pauta de incremento de los salarios para que en vez de nominales sean reales. ¿Ustedes ven esto como factible? Lo vemos como factible y además entendemos que la justicia social se da no sólo cuando se distribuye en forma equitativa la riqueza, sino cuando además se produce en la medida en que el país lo requiere. No sólo para distribuir lo que se produce, sino para aumentar la producción y la riqueza, aumentar el tamaño de la torta. Muy bien. Carlos Campolongo, vos estás en estudios. Quería preguntar... Mónica... Bueno, muy bien. Entonces volvemos a ustedes allí y nosotros retornamos en cualquier instante. Muy bien. Continuamos desde Casa de Gobierno. Vamos a dialogar ahora con Juan Manuel Palacios, Secretario General de la Unión Trammeros Automotor. Un gremio que ha estado atravesando una situación difícil en el último tiempo. Palacios está aquí presente y le queremos preguntar por las dos cosas. Por sus impresiones del momento y por el tema del conflicto en relación a este momento de la sociedad. Bueno, fundamentalmente en el día de hoy hemos venido a reafirmar la posición de todo el movimiento obrero argentino, o sea, en función de las instituciones, de la democracia. Yo creo que ha quedado bien demostrado, no solamente por los dirigentes, sino por todo el pueblo en sí, qué es lo que se quiere, qué es contra qué se va a seguir peleando. Eso no cabe ninguna duda. Y en lo referente a nuestro conflicto, bueno, hemos hecho un impase, justamente primero por la imposición de la conciliación obligatoria, y bueno, por supuesto en estas circunstancias tan especiales en las que atraviesa el país, hemos levantado las medidas y analizaremos después de pasado esta circunstancia. Muy bien, gracias. Nosotros, si nos siguen, por favor, continuamos aquí. Está el diputado nacional... Por favor. No, 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 no. Mirá a los dos. Lorenzo Pepe. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y bueno, Tulio Bernasconi, un radical y un peronista, los dos vienen del espectro sindical. ¿Cómo fue la reunión con Alfonsín? Yo no he estado en la reunión con el presidente, no sé si acá Tulio estuvo. Sí, sí, estuve representando de alguna manera a Lorenzo Pepe en la Comisión de Legislación del Trabajo y por supuesto a toda la Comisión, una reunión hermosa, le diría, por lo espontáneo y por lo solidario del movimiento obrero para con las instituciones de la democracia. El compañero Ubaldini, lo digo con el más alto de los respetos, soy un dirigente sindical también, le ha expresado al presidente de la República que la CGT está a las 24 horas de guardia. Sí, yo quiero decir por qué estoy. Llegué el jueves, regresé rápidamente del interior del país, había viajado ese mismo jueves a una zona de frontera, me enteré y volví de inmediato, llegué aquí con campera el día jueves a la noche. Y yo fui testigo de una cosa que realmente me emocionó desde la perspectiva y desde la visión peronista. Vi sentado acá con el secretario general de la presidencia a las cuatro personas de mayor dureza en la oposición al gobierno radical. En este caso me refiero a Cafiero, a Manzano, a De la Sota y a Grosso, quienes estaban en la Casa de Gobierno diciendo venimos a respaldar el orden institucional en nombre del peronismo. De este peronismo que, repito, es el más duro, pero que tiene una vocación definitiva y absoluta en la defensa de las instituciones. Yo espero que el sentido común, que en definitiva parece ser el que va a ir primando en las próximas horas, nos haga rever a todos en general, sin ningún tipo de diferencia, a todos los sectores que componen la sociedad argentina, que no hay otro camino que el del disenso en libertad, la discusión en el respeto dentro de la ley y los desencuentros dentro del Estado de Derecho. Don Enzo Pepe dice que estaba en un área de frontera cuando ocurrieron los acontecimientos. ¿Cuál era la reacción de la gente en esa área de frontera donde se encontró? Yo intenté incorporarme, estaba en misiones a una reacción formal, porque se avanzó sobre Posada, sobre la ciudad de Posada, que hubo una multitudinaria manifestación con muchísimos sectores, todos los sectores, inclusive el candidato al peronismo, el doctor Humada, al lado del gobernador Barrios Arrechea, de tal manera que esto está por encima de los sectores. Yo lo que creo que lo que se ha sepultado en Argentina definitivamente es la posibilidad que alguien desde la fuerza disponga por el resto de los argentinos. Esto es lo que está sepultado. Y esto es lo que debe ser entendido. Mañana no sirven los legisladores, después votamos por el hombre que está enfrente. El espectro político argentino es muy amplio. Hay posibilidad de elegir desde la izquierda legal hasta la derecha legal. Entonces, ¿por qué producir un acto autoritario que pretenda disponer desde ese acto autoritario las situaciones que los propios argentinos debemos resolver por sí? Bien, gracias a los dos. Continúa la vigilia. Gracias. Nosotros estamos aquí y quisiera que la cámara vaya tomando algunos de los hechos que se están desarrollando en el salón. En este momento, Saúl Ubaldini, Francisco Paco Manrique, Armando Cavalier están dialogando. El ministro Alderete también está respondiendo a preguntas de otros medios. Se siguen produciendo los encuentros. Queríamos tomar esta imagen quizás como símbolo de lo mejor que le está pasando a los argentinos en estos días tan difíciles y que es lo que creo que todos queremos desde el amplio espectro de la civilidad, el encuentro de los argentinos. Me están requiriendo que lo entrevistemos al ministro Alderete, lo vamos a hacer en instantes, ni bien otro canal termine con el cometido. Roberto Bigatti, por favor. Buenos días. Buenos días. Ha estado compartiendo estas horas aquí en la Casa de Gobierno, moviéndose de un lado a otro. Exacto, hemos estado un poco compartiendo estas horas en la Casa de Gobierno, además compartiendo en otras áreas con otros sectores sociales, en especial el sector sindical y el sector empresarial. La primera inquietud, por supuesto, es el refuerzo del orden institucional y la solidaridad planteada junto con otros sectores de la sociedad argentina. Y además, bueno, algunos otros aspectos en los que estamos trabajando, no obstante, la situación institucional. Y hoy, por supuesto, ha sido una satisfacción participar en esta audiencia con el Presidente de la Nación, donde la CGT y distintos sectores sindicales vinieron a reforzar una vez más su disposición al mantenimiento y sostenimiento del orden institucional. Me disculpa, ministro Alderete, por favor, sería tan amable. Nos acompaña un segundito. Gracias. Bueno, la pregunta la tenemos como gastada, pero vale. ¿Su impresión de la reunión con el Presidente? Bueno, la impresión que nosotros tenemos es algo que nos fortalece espiritualmente. El Presidente ha manifestado su reconocimiento profundo a la Confederación General del Trabajo, por ser esta una de las instituciones que ha venido a reafirmar una vez más ante el señor Presidente, la defensa de las instituciones democráticas, subordinando en ello todos los otros aspectos de carácter sectorial y realmente fortalece una de las cosas fundamentales, que es el denominador común de la sociedad, la defensa de la democracia por la defensa del bien común. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Y para finalizar, usted nos decía que se estaba trabajando en otros aspectos, nosotros estuvimos inquiriendo. Concretamente, pese a la difícil situación, se sigue de alguna manera trabajando en la tarea de gobierno específicamente en la búsqueda de acuerdos, ¿no? Así es, quiero aclarar en este sentido que lo que se está haciendo, bueno, es avanzando en, digamos, la discusión sobre distintos aspectos. No podemos decir, digamos, que esté terminado esto, se está conversando, se están intercambiando aspectos borradores y creo que esto es lo fundamental, que está significando que una sociedad no solamente se ha empinado sobre su responsabilidad en que más allá de las diferencias defiende el orden institucional, sino que además se ha empinado, digamos, en poder ir superando la situación y seguir trabajando para construir. Gracias. Roberto Vigatti también en el diálogo con nosotros. Creo que hemos reflejado lo que ha acontecido aquí fundamentalmente en la finalización de esta reunión del presidente de la República con el ministro de Trabajo, con Saúl Ubaldini y el resto de los dirigentes sindicales. Creo que es importante rescatar un concepto. La Argentina conteste en que el tema fundamental es la defensa de la civilidad y del orden constitucional, pero también entiende que no puede detenerse en la marcha hacia un destino mejor. En esto, confirmamos con las entrevistas que hemos realizado, se sigue trabajando. Retornamos a ustedes en estudios y volvemos a la actividad y a la crónica en cualquier momento desde aquí de Casa de Gobierno. Buenas tardes. Seguimos con el noticiero nacional desde la Casa de Gobierno, en este caso con el senador Antonio Berón Garay. Bueno, está aquí presente para qué. Sí, vamos a hablar con el presidente, lo hemos hecho hoy a la mañana, hemos estado con el ministro, seguimos permanentemente comunicados y siguiendo los hechos. ¿Cómo se están desarrollando los hechos aquí en Campo de Mayo? ¿Tienen una comunicación constante? Tenemos información, sí. Creo que la cosa está mejor, pero obviamente el tema no está definido todavía. ¿Usted ha tenido alguna activa participación en esto, teniendo en cuenta que es el titular de la Comisión de Defensa, la Cámara Alta? Hemos tratado de colaborar. ¿Hay negociaciones de los senadores que están...? No, no, negociaciones... Esto está desmentido, se hablaba que los senadores La Ferrier y Gaza habían concurrido a Campo de Mayo. El presidente ha dicho claramente y categóricamente que no hay ningún tipo de negociación, como obviamente corresponde. Se imagina en términos de disciplina militar, nada se puede negociar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros seguimos aquí en Casa de Gobierno a ver si está José Luis Jacobo desde otro sector. Estamos con el vocero presidencial, José Ignacio López. ¿Cuáles son las últimas novedades? Lo que quería comunicarles a ustedes es que el presidente hace unos minutos se comunicó con el Cardenal Prima Testa para expresarle su reconocimiento por toda la tarea que viene desarrollando el arzobispo de Córdoba y que desarrolló en estos últimos días el arzobispo de Córdoba y especialmente por la declaración que la Conferencia Episcopal Argentina termina de dar a conocer a través de su comisión ejecutiva que preside precisamente el Cardenal Prima Testa. Una declaración en la que ustedes supongo que ya conocen, en la que la Iglesia expresa su solidaridad, su acompañamiento en esta situación y su defensa del imperio de la ley. En la situación estrictamente castrense, ¿cuáles son las últimas novedades? Yo no tengo ninguna novedad. Creo que la novedad global a la que hay que atender es que se están cumpliendo estrictamente con las operaciones decididas ayer por el Presidente para restablecer el orden y la disciplina allí donde está quebrantada, con el criterio fundamental, y creo que esto es lo que se está cumpliendo, de tratar de evitar en la medida de lo posible el derramamiento de sangre. Entonces, Ignacio, ¿podrá haber una solución en el día de hoy? La solución es el restablecimiento del orden y en eso se está trabajando. Claro, pero ¿podría ser, digamos, en las próximas horas? Ojalá fuera ya mismo. Esto es lo que se está tratando de hacer. Creo que todos los esfuerzos están dirigidos a persuadir y a hacer reflexionar a aquellos que perdieron la cordura o que pudieron tener una apreciación absolutamente equivocada de los procedimientos para que recuperen la cordura y vuelvan al imperio de la ley. ¿El Presidente en ese sentido es optimista de que esto desemboque en forma inmediata y sin que se agrave la crisis? El Presidente, ustedes lo escucharon directamente hace muy poco tiempo, eso es lo que piensa el Presidente. ¿Hay alguien que esté mediando en forma especial en esto? No, mire, le pido en este... Creo que son momentos difíciles, hace dos o tres días que todos estamos trabajando intensamente, ustedes también, y el empleo de las palabras en estas circunstancias es una de las responsabilidades mayores. Me parece que utilizar la palabra mediación es reconocer dos partes, aquí no hay dos partes, acá está la ley de un lado... El buen sentido de la palabra. No, no, la mediación supone que hay dos partes con legítimos planteos, aunque disímiles, y de una parte aquí está la ley, del otro lado está fuera de la ley. De modo que no hay mediación. Insisto que las gestiones que puedan estar desarrollándose de cualquier naturaleza que sean, tienden a hacer reflexionar, a contribuir, a hacer reflexionar a aquellos que han perdido la cordura para que la recuperen. Ignacio López, ¿el gobierno y la Secretaría tienen previsto realizar un nuevo acto de defensa de la democracia, un acto masivo? Mire, todo lo que contribuya a expresar lo que ya el pueblo argentino ha dejado claramente establecido, que su disposición definitiva a la defensa de las constituciones y de la ley se va a realizar, el Presidente le ha expresado a las autoridades de la CGT, a todos los dirigentes sindicales que estuvieron esta mañana, su más sentido y profundo reconocimiento por el gesto que han tenido, y la conversación estuvo estrictamente limitada a ese reconocimiento y a la reiteración de la solidaridad expresada por los dirigentes sindicales. Muy bien, muchas gracias. Estas fueron las palabras del vocero presidencial, José Ignacio López. Nosotros volvemos a estudio. Gracias, Mónica. Senador de la Rúa, Senador, acaba de concluir una reunión con el Ministro del Interior. Sí, hemos estado varios de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical reunidos con él, analizando la situación y otros aspectos de la labor parlamentaria. en lo que hace a la crisis o a estos aspectos que conmocionan a la opinión pública, se aguarda el desenvolvimiento natural de las acciones dispuestas por el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, con la esperanza que puedan desenvolverse sin necesidad de enfrentamientos. Y que este episodio no sirva para abrir nuevas divisiones, sino al contrario, que distinga bien lo que es un grupo faccioso, alzado contra la disciplina militar, de la actitud disciplinada y subordinada al servicio del orden constitucional del conjunto de las Fuerzas Armadas. El Ministro Trocoli les informó si considera necesario elevar un proyecto de ley para declarar el estado de sitio. Hemos hablado de esto y es una idea que siempre se tiene en cuenta desde que está prevista en las facultades constitucionales, pero que no se considera necesaria por ahora. Senador de la Rúa, usted como hombre de ley y nombre del derecho constitucional, ¿qué va a pasar con estos militares? Hay que encuadrar las acciones y las conductas dentro de lo que disponen las leyes vigentes y eso será tarea de los jueces. Muchas gracias. Gracias. Adelante en estudio, seguimos aquí en Casa de Gobierno guardando. No lo sé porque está reunido a solas con el jefe. ¿Usted estuvo reunido con el Ministro de Defensa también? Estuvimos con el gabinete y algunos legisladores con el Presidente, pero en este momento el Presidente está reunido con el Ministro de Defensa y el Jefe, el General Ríos de la Ñu y no ha salido todavía a esa reunión. ¿Usted tiene información acerca de cuál es la situación estrictamente castrense en este momento? No, no, este informe se lo están dando en este momento al Presidente y por lo que sé el curso de acción sigue normal. Algunos legisladores que han salido, han dicho que el día clave es mañana y han fijado una hora, aproximadamente a las 6 de la mañana. ¿Qué se puede decir? No, yo no estoy en condiciones de hablar de ningún plazo, lo único que sé es que se intenta por todos los medios disuadirlo, persuadir a los sediciosos para evitar, como ya dijo el Presidente esta mañana, derramamiento de sangre. Pero la voluntad de persuadirlos de ningún modo significa negociación ni tampoco ningún signo de debilidad, sino todo lo contrario. ¿El estiramiento de la situación no produce un desgaste? Bueno, esto se está evaluando porque obviamente por muchísimo tiempo más no se puede mantener y en ese caso habrá que operar más rápidamente. Pero por supuesto que se intenta llegar hasta las últimas instancias de la persuasión a los efectos de no tener que tener un enfrentamiento. ¿Usted particularmente cree que hay todavía lugar y tiempo para la persuasión? Creo que sí, creo que sí. conforme a lo que se sabe aparentemente esta posibilidad existe. Muchas gracias. Volvemos a estudios centrales. Los van a evacuar y cuando llegue no hay nada. Gracias. Estamos con el doctor Abelardo de Campos que es de las Confederaciones Rurales Argentinas. Doctor, usted ha estado en el Ministerio del Interior en una jornada muy particular para la República. Correcto. Acabo de visitarlo al doctor Radonjik, Secretario del Interior, y a ratificarle un despacho telegráfico que le mandamos al Ministro Trócoli el jueves a mediodía en el cual ratificamos que nuestra entidad que de por sí tiene una estructura absolutamente republicana, es una entidad constituida por 12 confederaciones donde se debaten profundamente los temas. Consideramos de que este sistema y en el caso extendido esto al país, el sistema republicano, el sistema democrático, es el único posible para que el país de aquí en más salga de estas crisis renuentes en que ha estado sumido y de que definitivamente emprenda un camino que el único que puede proveerlo es el sistema democrático y el natural relevo de las autoridades a través del voto popular. Doctor, usted sabe que se está dando el caso curioso que ya no son solamente los partidos políticos o los hombres políticos que se van acercando para prestar ese apoyo a las instituciones, sino todo tipo de cámaras, de corporaciones, como el caso de ustedes, es decir, los distintos ítems del quehacer nacional. Claro, lo que pasa es que la sociedad en conjunto requiere que este sistema republicano y este sistema democrático se mantenga indefinidamente en el tiempo, por eso ya nadie puede permanecer indiferente a esto, a pesar que nuestras entidades defienden intereses gremiales, llamémosle así, pero en modo alguno puede resultar indiferente a los trastornos que pueda sufrir la marcha del país. Gracias, señor De Campos, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. ...cada vez más desde el punto de vista castrense, porque usted sabe que a medida que avanzan las horas tiene que provocarse una definición, una definición que para nosotros, así la deseamos, sea resultado de una persuasión comprendida por quienes están en una actitud de sedición. ¿Va a ser antes de la finalización del día de hoy esa resolución? Bueno, esperamos que sí. ¿Será necesario usar la fuerza, señor Vicepresidente? Esperamos que no. Gracias, doctor Víctor Martínez, muy amable. Continúa el doctor Víctor Martínez su camino mientras... Venimos, venimos. Ah, bueno, ¿vamos? Con el doctor Víctor Martínez que acaba de ingresar a la Casa de Gobierno, vamos ya a dialogar con él, escuchar sus informaciones. ...otras provillas argentinas donde hay una absoluta y total normalidad. O sea que seguimos pensando que todo está focalizado únicamente aquí en Campo de Mayo. ¿Ya se han iniciado algunas medidas netamente castrenses para reprimir a estas personas, señor? No, las que ustedes conocen, es decir, Zárate Brazo Largo, algunos desplazamientos de Magdalena y todo el operativo que está montado desde ayer. Sin embargo, algunos sectores destacan que el problema se mantiene exactamente igual que en el día de ayer. O sea, no se ha avanzado nada. Bueno, no se ha avanzado nada desde el punto de vista de la actitud que están tomando quienes están en actitud sediciosa. Pero en lo demás, sí, se están tomando todas las medidas. ¿He visto que está el jefe de policía acá en la Casa de Gobierno seguramente para problemas de seguridad? No, el jefe de policía también con sus efectivos ha hecho un recorrido por todo el país, es decir, por parte de algunas delegaciones de la Policía Federal, o sea que da también sus propios informes. ¿Usted es optimista en la solución de este problema? Soy optimista. Lo podemos ver posteriormente cuando termine de hablar con el presidente. Gracias, doctor Víctor Martínez. El doctor Víctor Martínez continúa su recorrida por el Hall de los Bustos en dirección al ascensor presidencial para iniciar esta audiencia con el primer mandatario, el doctor Raúl Alfonsín, que se encuentra atendiendo desde hora muy temprana con entrevistas en forma continuada. Nosotros, en cuanto tengamos novedades, volvemos con ustedes en estudio, por favor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que se llama ¿Qué es lo que se llama el gobierno de la Policía Federal ha podido por favor a la presidencia de la política con optimistas en cuanto a la presidencia de este coche? De tal manera que habrá que esperar un tiempo más para conocer realmente cuáles son las medidas que puedan adoptar, ¿verdad? Hasta ahora no muy fuerte, ha circulado por acá hace unas media hora más o menos empezó a circular esa versión. Carlos, nosotros estamos tratando de ubicar a los colaboradores del sector presidencial, fundamentalmente al vocero, José Ignacio López, para que nos pueda informar al respecto. Yo te comunicaría de inmediato, es decir, saldríamos con esa información. ¿Qué es lo que se llama el gobierno de la Policía Federal? Por supuesto, en este momento está conversando antes de que ingresen con algunos de los colaboradores inmediatos. Estas son las personalidades que hasta este momento se encuentran aquí. Claro, precisamente arriba se está llamando aquí para decir que es lo que se hace que se recibe en el periodo de la Policía Federal. Adelante, arriba. Gracias. 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 Gracias, Carlos. Bueno, bueno. Sí, señores. Con respecto a la posibilidad de que se adopten a unas mayores medidas de seguridad, si el problema en Campos de Mayo se agudiza. Siempre está contemplada en el terreno de las posibilidades, pero por el momento... ¿Está planificada una acción en ese aspecto? Está contemplada, pero todavía no se ha implementado nada de ello, no ha sido necesario. ¿Va a ser motivo de alguna conversación con el Ministro del Interior? Con seguridad que sí, antes de implementar. Estamos en el aire, entonces, como ustedes están observando, hablando con el jefe de la Policía Federal, el comisario general Pirken. Por el momento, está todo... Hay absoluta tranquilidad. Absoluta, absoluta y total tranquilidad. ¿Ese fue el informe brindado al Ministro del Interior, señor? No estuve aún con el Ministro del Interior, pero es el informe que le suministro a ustedes ante la requisitoria. ¿Usted vuelve a verlo al Ministro del Interior? Yo luego me reintegro. Muy bien. Gracias, señor. Señor, muy amable. Se reintegra ya, entonces, el jefe de la Policía Federal, el comisario general Pirken, que ha estado aquí en casa de gobierno unos minutos, debido a la intensa actividad del Ministro del Interior, volverá más tarde a reunirse con el titular de la cartera política. La intensa actividad del Ministro Trócoli está verificada acá, minuto a minuto, por la enorme cantidad de personalidades del quehacer político que se están acercando a casa de gobierno. Volvemos... Por favor. Refiero todo. Por todo. Perdón, ¿de arriba? Sí, sí, gracias, gracias. Gracias. Estamos ya en el aire con el vocero presidencial, José Ignacio López, que nos va a brindar alguna información. El presidente ha estado reunido esta tarde con sus colaboradores más inmediatos, entre ellos varios ministros. Como ustedes saben, ha recibido un informe del Ministro de Defensa, ha conversado con el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, está examinando y evaluando la actual situación a la que el gobierno califica de preocupante, porque está transcurriendo el tiempo y se está extendiendo el lapso que se ha dado el gobierno, que se han dado las autoridades para agotar los esfuerzos de reflexión y de persuasión, llamando a la cordura, llamando a revisar situaciones que pueden ser equivocadas. Esta es la razón por la cual la situación para el gobierno se torna preocupante por el transcurso del tiempo y porque se agota la posibilidad de la persuasión y aumenta la posibilidad de tener que emplear los métodos que lleven nuevamente la situación al orden y a la disciplina de la Constitución. Es decir, que se puede hacer el caso. Momentito, por favor. El señor Presidente, seguramente que de aquí en más va a mantener reuniones prácticamente con los ministros, yo diría que va a haber una reunión de gabinete casi constante de aquí en adelante, de una hora en más. Las organizaciones políticas, sociales, de trabajadores, empresarios que desde hace tres días vienen expresando su voluntad de mantenimiento del sistema democrático, han continuado en permanente consulta y han resuelto convocarse aquí en la Casa de Gobierno a esta misma noche entre las 20 y las 21 estarán reunidas aquí para analizar esta situación, para escuchar el informe que para esa hora tenga el gobierno. Esto es todo lo que tengo que decir. El informe del gobierno ¿por quién va a ser José Ignacio? El informe del gobierno usted dice en la reunión con los partidos, seguramente podrá estar a cargo del ministro del Interior o de varios de los ministros. Es preocupante y usted dice ¿por qué? ¿Qué lapso se había fijado? No hay ningún lapso, es preocupante porque se está transcurriendo demasiado tiempo viviendo una situación de indisciplina y porque se están ejerciendo esfuerzos para la reflexión y llamados a la cordura que no parecen encontrar eco. Gracias José Ignacio López, muy amable. Estas fueron las palabras del vocero presidencial, ustedes lo están viviendo en directo aquí desde el Hall de los Bustos en Casa de Gobierno. Reiteramos, a partir de las 20 prácticamente es convocado todo el sector social, político, empresario, industrial, es decir, todos aquellos representantes, participantes comprometidos con el quehacer nacional aquí en Casa de Gobierno con el presidente Alfonsín ante la preocupante situación como catálogo el vocero presidencial que está viviendo la República. Señores, volvemos a estudios centrales, por favor.